Bueno, es un gusto estar aquí en esta feria virtual del libro y muy agradecidas con los organizadores por esta oportunidad de poder intercambiar. Estamos acá en representación de este libro, Cáncer y Psiconeuroinmunología, que hemos escrito junto a Laura Nassi, ella es médica, yo soy psicóloga, y la verdad que fue un gusto poder hacer este trabajo porque realmente es una obra en que lo escribimos juntas. No escribimos una parte ella y otra yo, sino que realmente fue una labor conjunta, así como pensamos que tiene que ser la labor psicoterapéutica y médica y de otras profesiones de la salud, de trabajo conjunto transdisciplinario. Y bueno, vamos a empezar a contarles cómo nos conocimos y de dónde surgió la idea de escribir este libro. No sé si querés contar tú, Laura. Ah, buenísimo. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Es un honor y un privilegio poder estar en esta feria virtual, donde cada uno lo va a escuchar en su momento, va a escuchar las presentaciones de los libros en su momento, es la verdad que una idea muy original y creo que muy creativa y que puede llegar a mucha gente. Con Margarita nos conocimos como esas sincronicidades de la vida en que asistimos al mismo congreso en Chile y una amiga médica en común en la cena de gala, digamos del congreso, nos dijo, vení, vení, ustedes se tienen que sentar juntas, ustedes tienen algo para hacer juntas. Y fue ahí que en esa cena empezamos a intercambiar con Margarita, ella me contó cómo trabajaba desde la psicoterapia integrativa en Uruguay desde hace más de 25 años, y yo le dije, wow, esto me parece que es muy similar a cómo yo trabajo, pero desde la medicina integrativa en oncología, desde la oncología integrativa en Buenos Aires. Y bueno, así empezó nuestro intercambio y esto nos llevó a querer escribir nuestra experiencia y como dice Margarita, al escribir este libro fue un ir creciendo juntas, un ir creando, digamos, esta disciplina de oncología y psicoterapia integrativa basada en la psiconeuroinmunología, de ir creándolas juntas. Y el resultado es este libro que hicimos con mucha dedicación, mucho cariño y bueno, sí, le pusimos mucho esfuerzo y mucha energía. Así que, bueno, espero que les interese, espero que les guste. Y por qué Margarita no les contás para quién, a quién lo dirigimos, para quién está escrito. Bueno, tal cual. El libro está escrito para profesionales de la salud. Igualmente, mi experiencia ha sido que hay gente común que ha tenido algún familiar que la ha padecido y que también lo ha leído y ha podido comprender el mensaje que en este libro se da. Pero está dirigido a profesionales de la salud, del área médica, psicológica, nutricional o medicina del sueño u otros. Porque en este libro desarrollamos todo el concepto de cómo se entiende el cáncer desde esta concepción integral que es la psiconeuroinmunoendocrinología y cómo se plantea la estrategia terapéutica. Entonces, en el mismo van a encontrar temas de inmunología, temas de psicología, temas de nutrición, de medicina del sueño, de técnicas cuerpomente, porque realmente la experiencia de trabajo en cáncer desde hace más de 25 años, en mi caso, en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina en Uruguay, ha sido que realmente cuando uno hace un abordaje integral de la persona y no solamente atiende, por ejemplo, un área o biológica o psicológica, realmente los efectos terapéuticos se multidimensionan. ¿Por qué? Porque si hacemos un abordaje solamente desde un área, hay aspectos que a lo mejor no fueron identificados o no fueron tratados que vienen de otras áreas de la persona y que pueden anular los efectos de esa área en la que se está trabajando. Entonces, es en esa sinergia de tomar todos los aspectos que hacen a una persona, toda la parte anímica, la parte psicológica, la parte de los vínculos con los demás y sus conductas basales de sueño, de alimentación, de no sedentarismo, aspectos espirituales, el sentido de vida, cuando se da una sinergia de que todo apunta a la salud, realmente, como dice Ilya Pigochine, que fue premio Nobel en el 77, se pueden dar situaciones muchas veces que no esperábamos, impredesivos, exactos, cualitativos y favorecer la salud de una manera que nos permita continuar con la vida y disfrutar de ella. No sé si tú querés agregar algo más, Laura, sobre este aspecto. Sí, me parece importante esto, que primero nosotras postulamos una definición del cáncer más amplia, porque la oncología integrativa lleva el foco, en vez de enfocar en la enfermedad, se enfocan en la persona que está enferma, con todas sus dimensiones, así como explicó Margarita. Por otro lado, tratamos de hacerlo lo más didáctico, en el sentido que en los apéndices incluimos no solo herramientas cuerpomente, como meditaciones, ejercicios de relajación, sino también cómo armar, por ejemplo, una línea de vida, la biopsicografía, o sea que lo tratamos de hacer de lo más práctico para que aquel profesional de la salud que lea el libro pueda llevar luego eso a la práctica. Y también tratamos de incluir muchas referencias bibliográficas para mostrar los fundamentos científicos de la oncología integrativa, que básicamente vienen de la psiconeuroinmunología, pero también de las neurociencias, de la epigenética, así que está bien, digamos, fundamentado científicamente. Eso sería un poco lo que quería recalcar. Yo creo que los que puedan, los que lean el libro, ya sean médicos, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, terapeutas corporales, psiquiatras, nutricionistas, ya dije, bueno, los del equipo de salud, enfermeras, enfermeros, los del equipo de cuidados paliativos, yo creo que pueden llevarse todos alguna herramienta y sobre todo tener más claros cuáles son los conceptos fundamentales en lo que se basa la oncología y psicoterapia integrativa NIE, que ya se basa en fundamentos que ya están demostrados científicamente. Hoy el hecho de no tratar a la persona como un todo y, por ejemplo, de no atender sus necesidades anímicas, espirituales, es una forma de ejercer la medicina o la psicoterapia limitada. Hoy por hoy, con toda esta información al alcance de todos, necesitamos volver a ver a la persona como un todo e incluir en la estrategia terapéutica los ejes no solo biológico y psicológico, sino también socioecológico, espiritual, del árbol genealógico, de la familia. Es importante y es necesario ver a la persona como un todo. A mí me gustaría agregar, para terminar, que realmente hay un camino que ha llevado a una enfermedad. En este caso sería el cáncer, pero esto es válido también para otras enfermedades. Si bien el libro se llama Cáncer y Psico-Neuroinmunología, es un aporte también para el abordaje de cualquier enfermedad, en la medida que plantea justamente en un sustento científico como es la Psico-Neuroinmunología, cómo nuestros sistemas están relacionados. Entonces, si hay un proceso que llevó a una enfermedad y no identificamos los distintos factores que pueden haber contribuido en ello, que generalmente no es una única causalidad, no es una única causa, sino que hay una convergencia de factores. Y si esos factores siguen estando presentes en la vida de esa persona, podemos hacer mucha estrategia terapéutica en un área, pero si esos factores no se modifican y siguen estando presentes, van a volver a incidir en una residiva, en una recaída, o en mantener los síntomas, o en exacerbar la enfermedad. Por eso es tan importante hacer una evaluación diagnóstica de los distintos factores que pueden haber contribuido a un proceso de enfermedad y buscar estrategias para modificarlo. Siempre en una alianza terapéutica del paciente con su terapeuta, con su familia, con su entorno. Esto es una sinergia de fuerzas que es lo que va a dar resultado. Porque si no, hacemos una estrategia terapéutica, a veces biológica, y no identificamos factores que desde lo emocional, desde el estado de infelicidad, o de estrés, o factores de personalidad, pueden estar incidiendo en respuestas de estrés, que liberamos sustancias, que bajan nuestra inmunología, que alteran nuestra inmunología, y por ende exacerban la enfermedad. Por eso es tan importante hacer esa evaluación diagnóstica multidimensional y buscar estrategias para modificar esos factores que favorecieron la enfermedad, que a lo mejor siguen estando presentes, y los resultados que se obtienen de esa manera, muchas veces nos asombra, porque se logra revertir muchas veces situaciones que parecían muy difíciles de revertir. Entonces, bueno, ese es un poco el mensaje que queremos transmitir con este libro, apostando a la plasticidad, a la neuro y a la psico-neuro-inmuno-endóquina plasticidad, para lo cual hay que darle las condiciones. Y la primera es evaluar aquellos aspectos saludables o los aspectos que no son saludables, para potenciar la salud. Buenísimo. Bueno, entonces los dejamos a todos con cáncer y psico-neuro-inmunología. Las autoras somos la doctora y profesora Margarita Duburdier, y yo que soy Laura Nassi, médica oncóloga integrativa. Espero que les interese leerlo y que lo puedan compartir con sus equipos. Muchas gracias.